Primera cosa asombrosa. Animal pequeño con ojos enormes. Los terceros tienen los ojos más grandes que cualquier otro mamífero en relación con su tamaño corporal. Cada globo ocular mide unos 16 milímetros de diámetro y pesa casi igual que el cerebro del animal. Segunda cosa asombrosa. El único primate capaz de girar la cabeza 360 grados. Gracias a sus vértebras especialmente adaptadas, el tercero puede girar la cabeza unos 180 grados en ambos sentidos. Tercera cosa asombrosa. Sus dedos son alargados y pegajosos. Los terceros tienen dedos largos y delgados. Sus dedos están cubiertos de almohadillas adhesivas que les ayudan a agarrarse y aferrarse a las superficies. El segundo y tercer dedo tienen garras largas y curveadas que se utilizan para el aseo. Cuarta cosa asombrosa. El tercero tiene un poderoso sentido del oído. El oído humano percibe frecuencias hasta 20 kiloherzios. El tercero filipino puede oír hasta 91 kiloherzios. Esos números ponen la capacidad auditiva del tercero en el mismo rango que los murciélagos y mucho más allá de cualquier otro primate conocido. Quinta cosa asombrosa. El tercero tiene tendencias suicidas. Los terceros que están estresados o metidos en jaulas demasiado pequeñas tienen tendencias suicidas. Los factores estresantes particulares son la luz, el ruido, los seres humanos en su hábitat y ser tocados. Golpearán sus delgados cráneos contra los árboles, el piso o las paredes de la jaula. El contacto con los humanos les afecta mucho, incluso pueden dejar de respirar por el estrés en esos momentos. Si te gusta este vídeo, suscríbete a mi canal, haz clic en me gusta, comparte y presiona la campanita. Muchas gracias. Gracias. Gracias.